Música Esta es nuestra imagen del día La inseguridad pareciera desbordada en Barranquilla Queda uno estupefacto cuando observa por las cámaras de seguridad El modus operandi de los ladrones cada vez más indolentes Y que sin recato alguno disparan sobre los inermes ciudadanos En lo que va corrido de este año, tres personas han muerto al ser víctimas de atracos Dos de ellas por robarle su teléfono celular y otro por quitarle su motocicleta De ese tema estaremos hablando en nuestra presente emisión Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Dos nuevos homicidios en Barranquilla y su área metropolitana Ingeniero y patólogo de la construcción denuncia que algunos edificios Que se están construyendo en Barranquilla no cumplen con normas ni de sismoresistencia Ni estructurales Por supuesta falla de unos gatos Colapsa edificio en construcción en el norte de Barranquilla Dos personas resultaron heridas Nuevo plantón en la normal Hacienda Estudiantes, profesores y frente amplio cívico protestaron en la mañana de hoy Prestigioso portal de noticias nacionales Alerta sobre el peligro de la normal Hacienda Tres muertos en atracos van este año Dos por robo de celular y otro por quitarle una motocicleta Aparece golpeada joven cartagenera Había sido reportada como desaparecida Y la lectura del bando fue todo un espectáculo Ya nos vemos Muchísima atención, un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en Barranquilla En el barrio Abajo fue ultimado de cinco balazos Un hombre dedicado a la venta de pescado Aquí está el informe El nuevo caso de sicariato registrado en la tarde de hoy Se presentó en el barrio Abajo Donde sicarios a bordo de una motocicleta Luego de conversar con su víctima Lo ultimaron de cinco balazos La víctima fue identificada como Jorge Valdés Morales De 40 años Quien según sus vecinos Se dedicaba a la venta de pescado De acuerdo a la información entregada por familiares de la víctima Al negocio de Jorge Valdés Llegaron dos hombres en una motocicleta Y luego de sostener una conversación por varios minutos con este Uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó De inmediato los sicarios se dieron a la huida Y la víctima fue llevada de urgencias a un hospital Donde llegó sin signos vitales Hasta el momento las autoridades no tienen pistas Sobre este asesinato registrado en horas de la tarde de hoy Asimismo investigan el asesinato De un hombre de nacionalidad venezolana En el municipio de Soledad Ultimado el pasado sábado en horas de la noche Sobre este caso Las autoridades indagan si existe relación Con un hecho de sangre registrado El pasado mes de agosto El 2016 Donde al parecer Se había visto involucrada la víctima Un alarmante accidente se presentó en el barrio Villa Santos Al caer parte de un edificio en construcción Dejando como saldo dos personas heridas Aquí está la información en las noticias Momentos de pánico Fue lo que vivieron los obreros de una edificación Ubicada en la carrera 49D Con calle 102 del barrio Villa Santos Al romperse uno de los gatos Que sostenían las placas de cemento Ocasionando el derrumbe de la edificación Así lo relata uno de los obreros Habíamos ocho personas Habíamos seis de mis compañeros Y había dos abajo Que eran los que estaban pendientes A los gatos y esas cosas Y uno de los gatos se partió Después el otro se siguió y se partió Y después se dobló aquí adelante La edificación Cuando todo se fue abajo Yo me quedé enganchado En el lecho resultaron heridos Dos de los trabajadores Los cuales según testigos Los recibieron heridas de gravedad Asimismo uno de los ingenieros Pertenecientes a la obra Explica lo que pudo ocasionar el accidente Uno o dos gatos fallaron Y entonces se llevó Toda la estructura de soporte Pero en sí No es causa de que Las columnas estén falladas No, porque se ven intactas No hay ningún tipo de fractura Ni nada dentro de las columnas Según testigos Al momento de ocasionarse El derrumbe total Se estaba realizando El vertimiento de cemento En el armazón de la estructura Y casos como los de Space Medellín Se han presentado en menor escala En la capital del Atlántico Así lo dio a conocer Una investigación adelantada Por el patólogo Rodrigo Gras Tras lo ocurrido Con la caída de una parte De un edificio en construcción En el barrio Villasantos De Barranquilla Se ha adelantado Un nuevo estudio Por parte del especialista En patologías de construcción Rodrigo Gras El cual ha revelado Que en la capital del Atlántico Se está presentando Un fenómeno en los edificios Que los está llevando A un deterioro permanente Y representando Un latente peligro Para sus habitantes El fenómeno de Space Se está volviendo a repetir De una manera Muy sutil Y sigilosa En nuestra ciudad Por supuesto Esto se está reflejando En grietas Fisuras Desprendimientos Y en algunos casos Se ha tenido que demoler En edificios nuevos Los agenteras De entrepiso Según el especialista Hasta la fecha Se han registrado Más de 10 casos En grandes edificaciones Lo que indica Que se están violando Las normas consignadas En el reglamento Colombiano de construcción Sismo resistentes Las fuerzas sísmicas Que exige El reglamento De construcción Las bajan Algunos ingenieros Vienen con conceptos Propios Y cambian la norma Porque a ellos Les parece Que deben cambiarla Y resulta Que todo es Para bajar A cero Cantidades de acero Y por supuesto Bajar costos En la construcción También destaca Que además De grietas Que atraviesan Losas de concreto Por completo Existen fugas De agua Y juntas De construcción Mal hechas Pero lo más Importante En este caso Es la seguridad De los moradores De las viviendas Los cuales son Los mayores Perjudicados Y a esta hora Un mensaje Muy importante Para todos ustedes Triple play UNE Además de televisión Con canales HD Y telefonía local Ilimitada Le das a tus hijos Internet Al doble de velocidad Y tres meses De Netflix incluido Y si compras hoy Empiezas a pagar En marzo Marca ya Numeral 503 Y los normalistas Hoy con un plantón Ratificaron su negativa A la construcción De un nodo del Sena Los noticieros nacionales Han colocado Su lupa En la normal Nuevamente El Frente Amplio Cívico Profesores y estudiantes Se manifestaron En contra De la construcción De un nodo del Sena En la escuela normal Superior de la Hacienda Asimismo El impacto Sobre la intervención De esa reserva natural Ya es Preocupación nacional El importante Portal de noticias Las dos orillas Así lo registró La escuela normal Superior la Hacienda De Barranquilla Una reserva ecológica Que quieren destruir Dentro del artículo Las dos orillas Reflejaron las molestias De la comunidad educativa Desarrollar esta sede Dentro del predio Llevaría a dañar Uno de los pocos pulmones Con los que cuenta la ciudad La comunidad de la normal Manifiesta malestar Y no está de acuerdo Con la presencia De esa sede En los predios Y si lo imponen Será contra su voluntad Esta mañana También lo hizo Blue Radio Desde la puerta De la normal La Hacienda Esta mañana Registró el plantón Hecho por quienes Denuncian la destrucción De la reserva ecológica Por el acuerdo Firmado entre el consejo Distrital y el alcalde De la ciudad Del cual el concejal Carlos Rojano Fue el ponente Y en el cual Se aprueba la construcción De un nodo del Sena En la reserva En la normal La Hacienda Padres de familia Y líderes cívicos De la ciudad Protestaron frente Al colegio normal Superior La Hacienda Donde será construido Un nodo regional Del Sena La construcción Se hará en medio De una reserva natural Lo que tiene molestos A los padres Esto fue elevado A reserva natural En 1999 Como que ya no lo recuerdan Ahora toca hacer la demanda Indicó Alberto Luna Uno de los protestantes El interés nacional Que ha generado el daño Que según denuncia La comunidad educativa Podría causarle Esta reserva ecológica De la normal Es amparado Por la corte constitucional En la sentencia C-595 Que ordena La salvaguardia De las reservas ecológicas Patrimonio Del territorio colombiano Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso con la verdad Y una nueva víctima De la inseguridad En el área metropolitana Las autoridades Investigan la muerte De un hombre En el municipio de Galapa Que habría sido asesinado Por oponerse A un atraco El supuesto robo De la motocicleta En la que se ganaba La vida como mototaxista Habrá sido la causa De la muerte De Jorge Batalla Quien fue hallado Muerto en una trocha Conocida como Las Petronitas En el municipio de Galapa Según los investigadores Que realizaron El levantamiento De cadáver El cuerpo de Jorge Registraba una herida Profunda de arma blanca En el cuello Y otra en el ojo izquierdo Ante la denuncia De sus familiares De que la causa De su muerte Fuera oponerse Un atraco La policía Adelanta las investigaciones Para esclarecer Estos móviles Se evidenciaron Unos lagos hemáticos Lamentablemente Nos enteramos De que se trata De un ciudadano Que ejerce El mototaxismo Ya todo El esfuerzo Institucional Está orientado A investigar Quien fue El que causó Este hecho Lamentable De confirmarse El móvil De atraco Esta sería La tercera muerte En lo que va Corrido del año Y la segunda En menos de 24 horas En el área metropolitana Por este móvil El pasado sábado Un mensajero Identificado como Martín Caballero Masa de 25 años Fue baleado A las afueras De un taller De mecánica Automotriz En el barrio Las Gaviotas La policía Está tras la pista De esos dos hombres Quienes serían Los asesinos Del mensajero Con quien se enfrentó Luego de que estos Le robaran el teléfono celular Por la captura De estos asesinos La policía Preció la recompensa De hasta 3 millones De pesos Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Desenrédate Con el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter Gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar Sentirse tranquilo Disfrutar Cada momento Y vivir Con intensidad Son importantes Para tu bienestar Comparte más Tiempo en familia Gracias al servicio De compra telefónica A través Del servicio A domicilio Pásate el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Y recibes más Por menos Movistar ¿Estás viendo? Las noticias Telecaribe 30 años De historias Pescadería Mar Azul De su sede De la calle 30 Entre las carreras 45B Y 45 Diagonal A la intendencia Fluvial Allí encontrarás Todos los frutos Del mar No lo olvides Del agua Su paladar Tenemos Los mejores precios Del mercado Pescadería Mar Azul Que no te lo cuenten Compruébalo tú Gran desfile Del carnaval Del suroccidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel Una de la tarde Al suroccidente Es más fácil llegar Carnaval Del suroccidente La fiesta Es de todos Pa' que lo goce De la gente Y hasta más Continuamos con más Información regional Aquí en las noticias Entre la vida y la muerte Se debaté una joven Universitaria De 23 años de edad Que ayer domingo Fue encontrada Abandonada En un paraje solitario Cerca de Cartagena La joven estaba Inconsciente Y con heridas En distintas partes De su cuerpo Las autoridades judiciales En Cartagena Continúan con las Investigaciones Para establecer Qué pasó En el caso De la joven Yasmín Álvarez Romero Que ayer Fue encontrada Abandonada En un paraje Solitario Del corregimiento De Bayunca Con graves heridas En diferentes partes Del cuerpo Que la mantienen Entre la vida Y la muerte La joven Estudiante De salud Ocupacional Y de 23 años De edad Había sido reportada Como desaparecida Desde el pasado sábado En horas de la madrugada Al salir de una discoteca Con unos amigos Y abordar un taxi En cercanías Al centro comercial La castellana Con destino Al barrio Crespo A donde nunca llegó Se conoció Que el conductor Del taxi Fue citado Por la policía Para conocer Su versión De los hechos Sobre el caso No se tienen Mayores detalles JJ Verben Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y las autoridades Capturaron A uno de los cabecillas Del clan del Golfo Encargado De cobrar Extorsiones En los departamentos De Sucre Bolívar Córdoba Y Antioquia José Luis Sierra Cabrales Alias Chemita Jefe financiero Y de zona Del bloque Pacificadores Bajo Cauca Del grupo Armado Organizado Clan del Golfo Fue capturado Señalado De concierto Para delinquir Con fines De extorsión Y homicidio Agravado Era el encargado Del cobro De extorsiones A gremios Ganaderos Transportadores Arroceros Y demás Comerciantes En el área General De la Mojana De los departamentos De Sucre Córdoba Bolívar Y Antioquia Se presume Que este sujeto Recibía entre 300 y 500 millones De pesos mensuales Productos de las extorsiones Con alias Chemita Ya son cuatro sujetos Del clan del Golfo Capturados En el marco De esta ofensiva En las cuatro capturas Hemos desvertebrado Tres grandes frentes Primero Toda la estructura Financiera De este grupo Que estaba liderada Por Chemita Y alias El Mono Y toda la estructura Sicarial Sierra Cabrales Quien fue capturado En el casco urbano De Nechí Fue puesto a disposición De la Fiscalía Sexta Especializada De Cincelejo En Sucre Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Y organismos De socorro Rescataron en Santa Marta El cuerpo De un joven De 18 años Que pereció Ahogado En la bahía Aquí está el informe Versiones señalan Que este se habría Lanzado de cabeza En donde sufrió Un fuerte golpe Que lo hizo perder El conocimiento Otras versiones Indican que pudo haber Resultado golpeado Por una pequeña embarcación Que no le permitió Salir a flote Las autoridades Investigan Una lancha Que lo golpeó Una lancha Un peladito Dice que una lancha Lo golpeó Pero con alguien Le paró bola Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Lili Con esta información Vamos a una nueva Pausa comercial Pausa Y en breve Retornamos con mucho más Ya seguimos aquí Con nuestro compromiso Con la verdad Volvemos Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Desenrédate con el nuevo Movistar prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar En fincarraíz.com.co Es así de fácil Y rápido Buscas y encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Pásate el nuevo Movistar Prepago todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Y campesinos De la Sierra Nevada De Santa Marta Perdieron sus cultivos Por aterrizaje De helicóptero Antinarcótico Sobre sus parcelas Los labriegos Perdieron todo Y además solicitan Indemnización A las autoridades competentes Campesinos De la parte alta De la vereda Don Jaca En la Sierra Nevada De Santa Marta Denuncian presunta Destrucción De cultivos De Pancoger En medio De un operativo De la policía Antinarcóticos Hay un alecoiter Encima de un cultivo De maíz Y eso lo acabó Eso estaba Bichecito el maíz Lo acabó El cultivo Yo estaba mirando Del frente De la casa mía Y acabaron Todo el cultivo De maíz Como si nada Ya preguntando Que donde había marihuana Los cultivadores De esa zona rural De Santa Marta Afirman que las pérdidas Son más de 20 millones de pesos Tras esa incursión militar De la fuerza pública Del estado Me dio Una vaina Tan fea De ver que uno Trabajando Honradamente Y de ver el cultivo En el piso Todo tirado Acabado Con la brisa De la lecoiter Desde Santa Marta La bahía más hermosa De América Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Y ante la fiscalía El urbanista Y arquitecto Aristides Charris Denunció la invasión De 5 hectáreas De sus terrenos En Puerto Colombia A continuación Veremos la denuncia Ciudadana Ante la fiscalía El arquitecto Y urbanista Aristides Charris Denunció que representantes De una constructora Que compraron unos terrenos Contiguos al suyo Ubicados En la calle 3 Con carreras 14 y 15D En la vía Puerto Colombia Han invadido 5 hectáreas De sus predios En la denuncia Asegura que hace 10 días Un grupo de personas Se metieron a sus terrenos Tumbando cerca Impidiéndole El ingreso A los mismos Sacaron a mis empleados A los empujones A mi esposa La iban a matar Después la retuvieron Para que yo fuera Denunció además Que ha sido objeto De amenazas de muerte Que si yo denuncio Ya sabes lo que me va a pasar Pues si me van a matar Me matarán Pero Repito Lo que dije al principio Como dijo Gandhi Lo peor De la gente mala Es el silencio De la gente buena El denunciante Pidió a las autoridades Las garantías necesarias Para que se le restablezca El derecho A su propiedad Y en una residencia De Valleupar La policía fiscal Y aduanera Encontró más de 50 billones de pesos Representados en cigarrillos De contrabando Aquí está el informe En las noticias En un allanamiento Realizado a una vivienda En la capital del Cesar La policía fiscal Y aduanera Halló una gran cantidad De cigarrillos Que se encontraban En el inmueble escondidos En este lugar Las autoridades Hallaron 16.000 cajetillas De diferentes marcas Lo anterior Se llevó a cabo En cumplimiento De una orden judicial Emanada por la Fiscalía 14 Excepcional URI Por este hecho Fue capturada Una persona De 69 años de edad Quien estaba al cuidado De la vivienda Y quien fue dejada A disposición De la autoridad competente Para que responda Por el delito De favorecimiento Al contrabando La policía fiscal Y aduanera De acuerdo a una investigación Que se venía realizando Por unidades O personal De policía judicial De la policía fiscal Y aduanera Logró la aprehensión De unos cigarrillos Por el valor De 56 millones De pesos A un total De 17.000 Cajetillas De cigarrillo De esta investigación Surgió la captura De una persona De 69 años Que se encontraba Cuidando la vivienda En Valledupar Ramón Meneses Las noticias Un compromiso Con la verdad Y la evasión fiscal Mundial Sobrepasa Los 100.000 millones De dólares Expertos aseguran Que la evasión De las multinacionales Es la causa De esta crisis En el mundo Colombia Está en la lista De países afectados OTSFAN Internacional Confederación Internacional Integrada Por 17 organizaciones No gubernamentales Y que realiza Labores humanitarias En 90 países Denunció Que la evasión fiscal De las multinacionales En las naciones Más pobres del mundo Son las culpables De la crisis humanitaria Son más de 100.000 millones De dólares Que las multinacionales Están dejando De plantar En nuestros países Esos patrimonios Y no se ve Una relación De costo Beneficio Con ese dinero Que anualmente Países como Colombia Pierden Esto se podría hacer Los hospitales Públicos Se podría invertir También En la justicia Instaurar más jueces En colegios La educación En Colombia Es un problema De precario Dinero suficiente Para financiar Servicios educativos Para los 124 millones De niños y niñas Sin escolarizar O servicios sanitarios Que podrían evitar La muerte De al menos 6 millones De niños y niñas Cada año Pero más allá Esta experta señala Que desde el Congreso Las políticas Tributarias Deben cambiar Y ser menos permisivas Con las exenciones A las multinacionales Tal como la actual Reforma Tributaria Recién aprobada Que si bien es cierto Las grandes multinacionales No están dejando A nuestro país Más sin embargo Los micro Y los medianos empresarios Sí cada día Los obligan más A ejercer Una carga tributaria Bastante elevada Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Como grave Así calificó El director De aso portuario Alfredo Carbonell Todos los problemas Que se han presentado Para la ejecución Del proyecto De recuperación De la navegabilidad Del río Magdalena Además pide Al gobierno nacional Una pronta solución Gran expectativa nacional Ha generado La continuidad Del proyecto De recuperación Del río Magdalena Pues de su inicio El arranque de construcción Del proyecto Se estancó Por más de 6 meses Y tras los escándalos De Odebrecht El cual forma parte De este proyecto El panorama Se torna incierto Por su parte Aún no se obtiene Respuesta del banco Sumitomo El cual financiaría El proyecto Por 205 millones De dólares Ante esta situación El director De aso portuario Alfredo Carbonell Lo destacó Como un hecho Muy grave Algo muy grave Sería fatal Porque digamos En estos momentos La mejor salida Es que se logre Una sesión De Odebrecht A un nuevo Accionista A una nueva empresa En un 100% De lo correspondiente A sus acciones Y bueno Si el banco Sumitomo Deja de dar El respaldo Financiero A esta operación Nos encontramos Frente ya A un proceso De terminación Ya sea De caducidad O de nulidad De nulidad Del contrato Además Resaltó Que es importante Encontrar una solución Rápida A este proyecto Transcendental Para el país Hemos entendido Por parte del gobierno Que se abriría Una nueva licitación Nuestra petición Es que se haga Muy rápidamente Y que los recursos Tampoco se vayan A perder Ni a disminuir Por su parte Destacó Que hasta el momento Se mantiene Una profundidad Del río En 9.80 metros Pero al presentarse Alguna sedimentación No sabrán Cómo resolver el problema Gracias a los escándalos De Odebrecht Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Desenrédate Con el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter gratis Todo de uno Una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar En estos carnavales Nada de peleas Hey Disfruta los eventos Con tu grupo de amigos Y modera el traguito Pasa la fiesta en paz Vive el carnaval Sin violencia Telecaribe Te acerca Pásate el nuevo Movistar Prepago Todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Este 24 y 25 Y 5 de enero Telecaribe Presenta Festivaría Cuarto festival multicultural De los Montes de María De los Montes de María Homenaje a Lucho Bermúdez Telecaribe 30 años De historias Desenrédate con el nuevo Movistar Prepago todo en uno Ahora con Whatsapp Facebook Y Twitter gratis Todo de una Desenrédate Pásate a Movistar Movistar En estos carnavales Respeta las indicaciones De las autoridades Nada de armas No uses envases de vidrio Y no arrojes espuma ¡Ey! Pasa la fiesta en paz Vive el carnaval Sin violencia Telecaribe Te acerca Pásate el nuevo Movistar Prepago todo en uno Y recibes más Por menos Movistar Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años De historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Aquí estamos ya Al pie del cañón En el 2017 Con toda la información Del precioso mundo del deporte En las canchas de polvo De ladrillo del country club De Barranquilla La colombiana María Camila Osorio Se impuso En la final mundial Juvenil de tenis 15 añitos Tiene la cucuteña Y ya se perfila Como una auténtica Promesa del deporte blanco En nuestro país Llegó pisando fuerte Y en la final Lo ratificó María Camila Osorio Se encargó De regresar A manos colombianas El título De la versión Número 34 Del mundial Juvenil de tenis Desde la primera manga La cucuteña Salió a arrasar Y lo consiguió Con un contundente 6-0 En el primer set Y un segundo más Cardiaco Con un T-break 7-6 Para no olvidar Ante la israelí Shelley Krolitsky Traté de calmarme Controlarme Yo tiendo a ser muy ansiosa Me pongo pues como nerviosa Y empiezo a Pues como a desconcentrarme Pero lo tomé Yo creo que de la mejor manera Y pues saqué El partido adelante A punta De drives y revés Osorio Sembrada 3 Del torneo Se impuso En el polvo Del ladrillo Y mermó A la asiática María Camila Tenía una cuenta Pendiente Con Barranquilla El año pasado Siendo la gran sorpresa Del torneo Fue la colombiana Mejor ubicada Cuando llegó Hasta cuartos De final El año pasado Me faltó Parte mental Me faltó Controlarme Mucho Pero este año Pues yo vine Yo creo que vine Mucho mejor Me preparé durante un año Para venir a jugar Este torneo Ahora más madura Sabía de la responsabilidad Que tenía Motivada Con el apoyo Del público Y de dos personas Especiales Adriana Serrano Su madre Mi mamá Siempre ha sido Un apoyo Para mí Tanto mi mamá Como mi papá Yo creo que Ha sido Pues parte fundamental Para mí Y su entrenador Álvaro Bedoya Ella luchó Mantuvo Como te digo Su agresividad Y el plan de juego Que teníamos Entonces Muy contento Con eso Su derecha Envidiable Se seguirá Fortaleciendo Con apenas 15 años Lidera la lista De las futuras promesas De la raqueta femenina En Colombia El béisbol De las grandes ligas Está de luto Lamentables accidentes Le costaron la vida A Jordano Ventura Y Andri Marte Mañana será El sepelio Del dominicano Precisamente En su país Por otra parte En el Brasil Ya entrena El grupo completo De jugadores De la selección colombiana Para el juego De la amistad Por una noble causa Apoyar Al equipo Chapecoense La selección Colombia de mayores Adelanta su preparación Para el juego De la amistad De este jueves Ante Brasil En homenaje A las víctimas Del chapecoense Estamos haciendo Este partido Por una buena causa Para ayudar A los familiares De los jugadores Que lamentablemente Fallecieron Una tragedia Que nos dolió Muchísimo Pero como tú También lo dices Es una oportunidad Para demostrar Mi talento En la selección Los dirigidos Por José Pekerman Entrenan en el estadio Arena Botafogo De Río de Janeiro Y aunque sea Un partido De carácter Amistoso Brasil No deja de ser Un rival peligroso Algo importante Estar aquí Haciendo un partido Contra la selección De Brasil Entonces pienso Que ninguno Va a regalar nada Entonces vamos a hacer Un partido Muy bueno Para las dos selecciones El grupo de 20 jugadores Se completó En el transcurso Del día Por hoy no hay más En deportes Vamos inmediatamente Con la información De Falándula Aquí en las noticias Feliz inicio de semana Soy Lucia del Mar Y estoy aquí con ustedes Para llevarles Las mejores noticias Del entretenimiento La lectura El bando Fue todo un éxito Su majestad Peti Y sus comparsas Nos demostraron Lo hermosas Que son Estas fiestas Marranquilla Aquí está Tu reina Estefany Mendoza Vargas Reina del carnaval De Marranquilla 2017 El pasado sábado 21 de enero Se llevó a cabo El espectacular evento Que daría inicio A las mejores fiestas De Barranquilla Los carnavales Su majestad Pepe Nos sorprendió Con sus hermosos vestidos Y sus bailes Entre las personas Que asistieron Estaban personalidades De la ciudad Como lo eran El alcalde Y el gobernador Usted al mar Las noticias Un compromiso Con la verdad El carnaval gay No se queda atrás Es por esto Que se les ha hecho Un reconocimiento Por su participación Con muchos trabajos Y sacrificios Con grandes proyectos Y méritos Por su maravilloso Aporte al carnaval Hoy se le hace Una conmemoración Al carnaval gay Por sus 30 años De participación De aportes artísticos Folclóricos Y culturales De máxima festividad Para la ciudad 30 años de trabajo 30 años tocando fuerza 30 años de sacrificio 30 años Para llegar Donde estamos Personas Amigas Que ya están En el cielo Hicimos un trabajo Grande Y esto Lo que le estamos Presentando A nuestra población Este trabajo De 30 años Que tienen que Sentirse orgullosos Porque hoy en día Estamos en el lugar Que estamos Un trabajo Que es reconocido A nivel nacional E internacional Brindándole siempre A Barranquilla Un espectáculo Que se merece La ciudad Maravillosas muestras Que cautivan A todo público Para que todos Sigan apoyando Y disfrutando De su carnaval Y le darles La noticia Es un compromiso Con la verdad Muy buenas noches Muchísima atención Información de última hora Que nos llega A nuestra sala De redacción Porque un juez Con función De conocimientos Suspendió La audiencia Contra el fiscal Mario Alfonso Loras Méndez Y acusado De doble homicidio Recordemos Que esta persona Está involucrada Luego de que El año pasado En el mes de junio Dispararon Un establecimiento Comercial En la ciudad De Montería En la que resultaron Estaban heridos Dos jóvenes Que posteriormente Murieron De acuerdo A la información Que nos llega Desde la sala A la sala De redacción El juez No resolvió La petición De medida De aseguramiento Intramural Preventiva Porque hay una Apelación pendiente Pero la fiscalía Cambió las imputaciones De tentativa De homicidio Y lesiones personales Por homicidio Agravado Esta es la información Que nos llega A nuestra sala De redacción Un juez Con función De conocimientos Suspendió En la audiencia Contra el fiscal Mario Alfonso Lorán Méndez Implicado En el doble homicidio De dos jóvenes En la ciudad De Montería Información De la sala De redacción Nos vemos mañana Bien, ahí estaba Jason Sebastián Barandica Desde la sala De redacción Por información De última hora Seguimos entonces Muy pendientes De esta noticia Hacemos O más bien Ya nos vamos Hasta aquí las noticias Recuerden que tenemos Cita como siempre Puntuales Mañana De 6 y 30 A 7 de la noche Los esperamos ¡Suscríbete!